El conferencista oriundo de Acapulco, Carlos Márquez, lamentó que la Secretaría de Salud no esté haciendo su trabajo para llevar a cabo toda la información en las escuelas del nivel básico y medio superior en relación a temas como el SIDA. Esto al concluir una conferencia sobre este importante tema con alumnos de la Escuela Secundaria Federal Moisés Sáenz, donde aseguró que en la Costa Grande, Tecpan de Galeana ocupa el segundo lugar en casos de SIDA superado solamente por el puerto de Siguatanejo. Asimismo, dijo que desafortunadamente nuestro estado de guerrero sigue escalando posiciones para ubicarse en lugares que antes otros estados tenían, esto por la falta de atención por parte de las autoridades de salud. Y nuevamente pues aquí en Tecpan, celebrando mis 15 años con VIH, esta es mi misión, tengo una misión en esta vida, seguir salvando a la gente. Algo que para ti es importante es esto, recibir estas muestras de cariño, esto no lo, nada lo puede comparar. Claro, ¿por qué? Porque en esta vida no te llevas nada, lo que te llevas son las muestras de cariño, las muestras de afecto que la gente te demuestra, es lo que te llevas y lo que te hace como persona grande. En estos años que has venido a Tecpan seguido, ¿cómo has visto la participación de los muchachos? Se han soltado más, muchos vemos aún con pena, pero sin embargo la información está llegando. Pues la gente, la participación es mucha, pero desgraciadamente están viviendo una vida sexual demasiada presa. Desgraciadamente la gente está teniendo una relación sexual sin condón, sin prevención. La semana pasada se celebró la Semana Nacional de Salud en la adolescencia y un problema que está acabando con la juventud desgraciadamente es el VIH. Y yo como paciente y como portador de VIH, pues yo me tracé un objetivo en mi vida, poder transmitir el mensaje para que a esta juventud nueva no le pase lo mismo. ¿Las cifras siguen en aumento? Desafortunadamente el estado de Guerrero está escalando para mal posiciones que antes eran para otros estados en relación a jóvenes infectados. Desgraciadamente el Guerrero sigue siendo estado, está entre los 10 estados más infectados de Guerrero, a nivel nacional. Y desgraciadamente ¿cuál es la problemática? Una, la falta de comunicación, la falta de economía, que los jóvenes buscan el dinero por otra parte, vendiendo su cuerpo. Entonces las estadísticas, pues desgraciadamente la Secretaría de Salud no te las dice, te las tapa. Pero yo nomás voy a decir algo, seguimos teniendo casos nuevos de VIH y sigue habiendo muertes por SIDA. Entonces ¿en qué se está fallando? Yo le hago un llamado a la Secretaría de Salud, que las cosas se tienen que hacer en el campo, en las escuelas, no bajo un escritorio, no bajo una oficina. Yo la semana pasada, que aquí, lo vuelvo a repetir, en esta escuela, en la Moisés Sáenz, vinieron a dejar un oficio, ofrecieron una conferencia y que el director me dijo, nomás me dejaron plantado. Creo que no se vale. Se les dio un citatorio a todos los alumnos para avisarle a los papás que se les iba a regalar un condón. Todos los papás aceptaron y la Secretaría de Salud los dejó plantados. ¿Esto se vio en el marco de la semana de la adolescencia? La semana pasada en el marco de la adolescencia, no hubo evento aquí. Y yo como joven, yo como portador de VIH, yo digo algo, la juventud no necesita nada más una semana. La juventud necesita estar todos los días tras de ellos. No nomás hablando de VIH, es hablar de alcoholismo, de drogas, de embarazos no deseados, de métodos anticonceptivos, de bullying, de violencia. La juventud necesita estarlo atacando. No nomás es una semana que nos diga la Secretaría de Salud, ya cumplimos. Creo que en una semana no cumples con todo. ¿Por qué? Porque hay millones de escuelas. Como que dicen, ¿entraste al quite? Pues yo sigo estando al quite, no me canso. Creo que el primero de diciembre, que es el Día Mundial, en la noche del Concienciano, no nomás tengo que dar pláticas del Día Mundial. Tengo que estar todos los días previniendo a la juventud, todos los años. Yo siempre he manejado una palabra o algo, el orden de los factores no altera el producto. Puede ser en enero, puede ser en marzo, puede ser en abril, puede ser en mayo, puede ser en junio. Pero que la juventud me conozca. Que la juventud sepa el problema que hay del VIH. Entre las cifras escondidas que no da la Secretaría de Salud, Carlos, pero tú tienes también información. Costa Grande, ¿cómo están los casos? Pues la Costa Grande, pues desgraciadamente, si Guatanejo ocupa el primer lugar en la Costa Grande, y después sigue Tecpan, después sigue Tecpan. Entonces, digo, la problemática está. A la Secretaría de Salud, desgraciadamente, el problema del VIH ya se le salió de las manos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Algo se está haciendo mal. ¿Qué tenemos que hacer? Pues seguir previniendo, seguir previniendo, seguir previniendo. Al concluir esta conferencia, Carlos Márquez recibió muestras de cariño, de mucho afecto por parte de los alumnos que lo conocen desde hace algunos años. ¡Gracias!